Más de 40 kilos de un potente explosivo fue detonante controladamente por miembros de la Armada Nacional en Jurisdicción de Buenaventura. Este material pertenecería al Clan del Golfo y sería usado como retaliación por los contundentes golpes propinados por las autoridades a esta organización criminal en los últimos meses. En las últimas horas, unidades de infantería marina y guardacostas de la Fuerza Naval del Pacífico, durante el desarrollo de una operación coordinada con la Policía Nacional, lograron la ubicación y posterior destrucción controlada de 40 kilos de anfo, explosivo de alto poder, que de acuerdo con la información de inteligencia naval, pretendía ser usado por criminales para atentar contra la Fuerza Pública y la comunidad bonaverense. Durante la operación no se presentaron capturas, sin embargo, se continuará con la búsqueda de las personas que estén relacionadas con estos explosivos. De acuerdo con las investigaciones realizadas, este material pertenecería al grupo armado organizado Clan del Golfo y será usado como retaliación por los contundentes golpes propinados por las autoridades a esta organización criminal durante los últimos meses. La operación se llevó a cabo en el corregimiento de La Barra, importante destino turístico del litoral pacífico, cuando gracias a la obra de control territorial e inteligencia naval, se ubicó un depósito ilegal en el cual se encontró el material explosivo. La Armada continuará desarrollando operaciones ofensivas y sostenidas para negar los espacios urbanos, rurales, marítimos y fluviales del Distrito de Buenaventura a los grupos armados ilegales que delinquen en la región. Gracias por ver el video.